Si estás buscando un perfume para llamar la atención, para salir de fiesta, un perfume que dure, que proyecte y que no deje a nadie indiferente, te tengo la respuesta. Y encima estoy hablando de un perfume barato. Este perfume lleva varios años en el mercado y sin embargo no he encontrado ninguno que lo destrone como mejor perfume de fiesta. Estamos hablando de una fragancia que dura 15-16 horas en piel y varios días en la ropa. Está inspirado en Creed Aventus, que es un perfume que en este momento en Argentina está costando alrededor de un millón de pesos. Además me recuerda en ciertas facetas al Black XS de Paco Rabanne, perfume que usé y amé por años. Estamos hablando de Club Benoit Intense de Armaf. Un aroma que arranca mega difícil. Esta es la parte más fea de la fragancia. Es un poco agria, sintética, química y hasta te puede dar dolor de cabeza si no te medís con el spray. Pero a partir de los 15-20 minutos, totalmente encantador. Te juro, es una bestialidad la cantidad de cumplidos que se reciben usando Club Benoit. Es un perfume cítrico, afrutado, cuero, maderas, exquisito, mega masculino y seductor. Y no deja a nadie indiferente. Todo el mundo te va a estar preguntando qué perfume tenés puesto. El rey definitivo de la fiesta. Y si querés conseguir este o cualquier otro perfume árabe al mejor precio de Argentina, dejame un comentario y te cuento cómo.